buenos días buenos días me habla grill meeting como estamos mi gente aquí 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 estoy grill meeting como está mi gente hoy bueno vamos a ver que lo que están haciendo hoy aquí tenemos unas pechuguitas y las pechuguitas van a ser cortadas en trocitos aquí tenemos tomate cilantro cilantro recado papas y tenemos ahí y como se están quejando que nunca le digo lo que como condimento las cosas aquí está me va a echar dos sazones y lo va a echar uno de el chanchito por quito sentito y aquí le va a echar calen y le va a echar pollito eso es lo que hay ahora lo que va a hacer es hervir la carne echamos una poca de agua aquí para los vegetales ya la carne se está hirviendo y aquí tenemos el arroz blanco y quien adivina lo que vamos a hacer hoy quien puede adivinar a los vegetales como un cuarto de de hueso y esto aquí lo vamos a sofrir y hervir un poquito para que las papitas se reblanden un poco y así esto va a estar estamos aquí sofriendo todavía los vegetales ya casi casi ya estamos y miren que todavía no le he echado los condimentos así que esto se lo va a echar la agregación un poco más de agua y después se le agregan los condimentos aquí están los trocitos de carne de pollo estas son las pechuguitas y las cortes y ahí están así que ya el arroz está y aquí tengo los dos vegetales ya casi para agregarle los condimentos y después lo que se hace es echarse la carne allá a los vegetales ya el pollito se escurrió aquí a los vegetales como que le falta cola a eso bueno aquí los condimentos son a gusto así que nadie ha adivinado todavía lo que estoy haciendo y por aquí se han acercado pero lo que le falta aquí a esto es agarro un poquito de colores salsita bueno mi gente y así fue que quedó esto y si el que dijo pollo guisado eso fue lo que fue fue que fueron una pechuguita y la tazajamos en trocitos y ya quedó así mira que lindo mira que linda aquí tenemos aquí tenemos 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 el arroz blanco y ahora me voy a hablar como el arroz blanco bien cuando se ha llegado aquí hay un trocito de pollo y esto está muy piquísimo bueno y mira mira como deje como deje aquí el cánter deje limpiecito así fue que cuando empecé está más sin y mira cuando termine venga conmigo deje así que no se olviden el cánter y los tránsito nos vemos así que cuídense dejen en like y suscribe to my youtube channel chef green meeting y asistente chef Luigi así que nos vemos chau 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 Gracias.